Vamos a definir bien estrés. ¿Qué es? El estrés es más carga que resistencia. Y puede ser un estrés bueno, lo que me ayuda a fortalecerme, se llama estrés hormético. O el famoso estrés llamado distrés, que está más asociado a la enfermedad. Por eso, más carga que resistencia. ¿De qué depende que sea bueno o malo? De la intensidad de esa carga. Entonces, si mi intensidad para levantar una pesa es enorme, yo voy a generar un estrés que se va a convertir en distrés para mi músculo porque se va a lesionar. Pero si esa carga es compensada y progresiva, me va a ayudar a hipertrofiar mi músculo, que es lo que yo quiero hacer. Si la intensidad de mis ingestas es inadecuada en cantidad y calidad, va a generar un estrés en mi intestino. Y recuerden que el intestino genera el 90% de la serotonina, una hormona del no estrés.